En 1346 la Europa medieval se vio acosada por una serie de problemas, el arado de la tierra marginal no produjo suficientes alimentos para alimentar a la población en constante crecimiento y como resultado la pobreza, el desempleo y la vagancia aumentaron, los brotes de las enfermedades no eran infrecuentes, la enfermedad era un hecho de la vida pero todo esto estaba a punto de ser eclipsado por la llegada completamente imprevista y devastadora de una enfermedad aparentemente nueva la peste negra, sobre el origen de la peste parece ser que los primeros casos ocurrieron en el desierto de Gobi y en 1331 y 1334 llego a China de ahí paso a la India luego a Rusia y a través de las rutas comerciales llego a los puertos mediterráneos de Europa en 1346, la peste negra se repitió en Europa en sucesivas oleadas hasta el último brote a principios del siglo XIX pero ninguno de los brotes posteriores alcanzó la gravedad de la epidemia de 1347, además esto fue causado por pequeños cambios climáticos en Asia, ciclos de primaveras húmedas y veranos cálidos seguidos de repentinos periodos secos y fríos en Asia central que acabaron con la mayoría de los gerbos portadores de las pulgas y que forzaron a las pulgas a buscar a otros hospedadores alternativos como humanos camellos o ratas. La peste negra provocó un gran caos en la población afectando a todas las personas independientemente de su edad o rango social esto provocó diferentes reacciones en la población unos se entregaron más a Dios al pensar que este les castigaba por un mal comportamiento de la humanidad y muchos otros huían, en este año cientos de miles de personas viajaban hasta occidente a la pujante ciudad de ginebra transportando en sus ropas y maletas la pulga ayudando a propagar la enfermedad, viajeros, labradores, nobles e incluso la hija del rey eduardo de inglaterra todos se verán frente a frente con el mayor asesino de la historia la peste negra, después de la primera arremetida terrible de la muerte negra en la década de 1340 la peste volvió a aparecer acechando a Europa y al mediterráneo con nuevos ataques a lo largo del siglo XIV al XVII durante más de 300 años los europeos fueron acosados por la muerte, sociedades enteras fueron interrumpidas se generaron tensiones raciales y las consecuencias sociales y económicas fueron de gran alcance, como resultado directo de la terrible pestilencia los judíos fueron perseguidos en todo el continente y en Inglaterra. entre 1347 y 1350 se estima que hasta un tercio de la población de Inglaterra murió aunque probablemente nunca podamos calcular el número de victimas de la muerte negra con precisión mas de mil aldeas fueron abandonadas la mayoría repoblada y en los pueblos y ciudades los cementerios fueron incapaces de proporcionar espacio para todos los muertos la violencia y el crimen aumentaron vertiginosamente los viajes se volvieron peligrosos y el suministro de alimentos y bienes se interrumpió lo que sumo hambre y privaciones a los problemas de las personas que ya estaban abrumadas por la amenaza de una muerte horrible. La peste negra se presenta en tres formas distintas nombradas por su característica más obvia, bubónica, bubones o hinchazones están presentes, neumónica una forma virulenta que ocurre cuando la infección se mueve a los pulmones y septicémica la bacteria entra e infecta el torrente sanguíneo la mayoría de los expertos creen que la peste negra fue causada principalmente por la peste pupónica en los meses de verano de 1348 que se transformó en la forma neumónica más contagiosa y mortal con el inicio del invierno una vez que la enfermedad llegó a los pulmones de los desnutridos se extendió la población en general a través de estornudos y tos la mayoría de las víctimas murieron entre tres y diez días después de la infección inicial mientras que los pobres tenían que arreglárselas con los remedios tradicionales a base de hierbas la brujería y la superstición para tratar de curar sus dolencias los ricos podían pagarle a los médicos sin embargo no es que hubiera mucho que un doctor pudiera hacer la forma más común de tratamiento fue hacer estallar los bubones un enfoque adaptado después de que se observó que aquellos pacientes a los que los bubones habían estallado a menudo sobrevivían a la enfermedad otras curaciones que la gente intentó incluir fue la de usar arsénico fumigar la casa con hierbas lavarse con vinagre y agua de rosas colocar una gallina viva al lado de la hinchazón para extraer la pestilencia beber tu propia orina aplicar resina de árbol raíces de lirio y excrementos humanos secos al cuerpo para hacer frente a la pandemia nació el doctor de la peste negra los cuales eran médicos especializados en atender a los infectados por esta enfermedad estos doctores eran contratados por los pueblos y atendían a ciudadanos de todas las clases sociales tanto ricos como pobres cuando no habían doctores suficientes se contrataba personas de otras profesiones para que ayudaran a los infectados teniendo en cuenta el riesgo de esta tarea era muy difícil encontrar personas dispuestas a hacer el trabajo muchos de ellos morían y otros huían cuidaban de los enfermos se deshacían de los cadáveres hacían autopsias y llevaban un listado en el registro público de las muertes causadas por la peste para tratar a los enfermos hacían sangrías utilizaban sapos y sanguijuelas cada día aunque no surtían mucho efecto el doctor de la peste más famoso fue nostradamus el cual daba consejos como eliminar cuerpos infectados tomar aire fresco tomar agua limpia beber un jugo preparado con escaramujos y no sangrar al paciente nostradamus fue un referente para atender la pandemia de la peste negra los doctores de la peste tenían un accesorio común un bastón de madera que utilizaban para examinar a los pacientes sin tener que tocarlos algunos infectados pensaban que la peste negra era un castigo de dios y pedían a los doctores que los golpearan con el bastón para resarcir sus pecados pero lo más característico del uniforme del médico de la peste era la máscara con su largo pico aviar también tenía cristales para proteger los ojos y el galeno respiraba a través de ese pico para filtrar los malos olores o lo que fuera que andaba en el aire o en la proximidad de los agonizantes pacientes también los protegía de los frecuentes estallidos de las pústulas bubónicas en el pico se ponían y se renovaban con frecuencia trozos de ámbar gris hojas de menta mirra laudano pétalos de rosa alcanfor clavos de olor y todo lo que al médico le pareciera que podía neutralizar toda esa maldad que había en el aire